Buenos amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy West Partidito que se nos viene ante el Granada Ahí estamos, vamos de laterales por la surga Y que, el capitán Vamos pues, come on Randy Vendiendo en pantasmita La compañía No Podríamos haber hecho algo bastante, bastante mejor No 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 Aguante Cuarenta minutos A la mano de Winnie De lejos Cero minutos Vamos Randy Queda el segundo para hacer algo Vamos Matischa Benitez Matischa Buquena Appel No 56 Que hiciste 8 Matischa Matischa Uy Pasamos Vamos 73 Benítez Techo Bien, West 78 Falta el fantasmista Iniesta Bien, Jordi Alba entra Por West No sé qué valoración Habremos tenido Más o menos, no disparamos mucho A portería Así fue 1-0 ante el Granada Se terminó esto, amigos Y terminamos con qué valoración Un 7.5 Al igual que Hazard En Iniesta 48 GP más Partido número 27 1-0 ante el Granada 71 puntos Ante 58 del Atlético de Madrid Muy, muy, muy lejos Bien Harto tiempo para entrenar aquí El domingo 4 De Marzo Ante el Mallorca Titulares Un mes más Más dinero Excelente Hemos subido A 78 de ataque De 93 De valoración general Equilibrio Y salto Fortaleza mental Ya está que revienta 22 años Aún Bien Bien Vamos con esas dos Bastante Era Bien Vamos donde nos gusta jugar A nosotros Medio campistas defensivos Los dejo invitados Entonces Para esta tarde Noche lluviosa A disfrutar el espectáculo Muchachos La jornada número 28 Ya va quedando El último tercio De este campeonato Con Randy West Nos vemos Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción